Vamos a pleno con el sol, sáquense los lentes señores, se puede mirar, disfrútenlo, hay estrellas. ¡Qué locura José, qué locura! Es un momento increíble, increíble. Mati, sacale el filtro. ¡Qué locura! Por Dios, miren todos al sol. Y obviamente va a suceder acá de un momento a otro. Y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo. Por eso Mati, acá ya estamos. En un instante vamos en este maje, la corona solar. Ya veo luces abajo, prepárense que ahí viene. Vale la pena, ¿eh? Y se hace de noche. Vale la pena. No, increíble. Es increíble esto, Matías. Lo pueden ver en la...